¡Muy buenas a todos! Estamos de vuelta en Buthering Waves y le habíamos dejado con que estábamos siguiendo a Jinshi por el monte firmamento. Pero antes, como podéis ver, estamos en otro lugar y es que ayer estaba recolectando ecos y todo eso, y de repente me atacó de forma salvaje una misión secundaria. Estuve tentado de hacerla al momento, ya dije que no iba a subir secundarias de este juego en principio, pero como nunca he hecho ninguna, pues vamos a ver qué tipo de misiones tenemos ahí. También parece que es de la 1.0, así que vamos a ver si alguno de los textos de la 1.0 ya ha sido retraducido o si sigue habiendo ciertos problemitas. ¿Pero qué? ¿De dónde salieron todos esos exiliados? Chicos, eliminamos a estos tipos y los suministros aquí son todos nuestros. Pisa con cuidado. Estás en una zona restringida. Deja tus armas y retrocede. Ha sido advertido. Sabemos que estás paroleando. Con tu cadena de suministro atascada por las actividades de la disonancia tácita, estás desplegado en la ciudad. Vale, esta parte claramente no está reparada todavía. No somos los únicos jodidos por el clima. ¡Maldita sea! Estos matones lo tienen todo planeado. ¡Mantengan la línea todos! ¡No pasarán! No podemos dejar que esos matones se lleven los suministros o primera ayuda, preguntas después. Más bien. ¡A la carga! ¡A por ellos! Más comparado con los enemigos que hay en el monte firmamento, vosotros sois unos debiluchos. Que por cierto probablemente sean más fuertes ahora todavía los del monte firmamento porque he tenido varias subidas de nivel. ¡Gracias por la asistencia amiga! ¡Necesitamos regresar a nuestras posiciones! ¡Nos vemos en la superficie! ¡Lacrimosa estigia! ¡Ok! Pues era una cosa rapidita esto en principio. Así que... Mirad eso. Ascensión de fase de sol 3 disponible. Y claro, tengo una energía a tope porque ayer no la terminé de gastar cuando me atacó esto de forma salvaje. Creo que vamos a gastar un momento una vez. En plan, el Ice del Lamento, por ejemplo. Que lo necesito para Jinshin... ¡Bien! Los controles que van al revés. ¡Ay, Dios! Esto me va a pasar siempre. Después iré a Jinshin o a Star Rail y... Exactamente. Lo que era A se convertirá en B en cancelar, en aceptar y viceversa. Pues tenemos para subir de fase de sol 3. Pero vamos a tomarlo con calma porque... Pese a que he estado farmeando un montor y todo eso... La verdad es que no tengo ningún personaje preparado, ¿eh? Si subo la fase de sol 3 probablemente me partan la cara muy fuerte. ¡A ver! 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 Y eso que cada día Voy y mínimo despejo Uno o dos TPS Pero mirad eso, es que todavía me faltan un montón Y es por eso, es porque no me da la vida Tened en cuenta que gasto energía En un montón de juegos cada día En cada día tengo que farmear cosas En todos ellos, y bueno, también está el tema De intentar Que en los juegos que estoy jugando En ese momento Ir lo mejor posible, por así decir Sin liarme a la hora de A ver qué artefactos estaba buscando aquí Cuáles estaba buscando allá En qué punto había dejado la historia Porque claro, igual en un día Grabo pues tres vídeos de un juego Y al día siguiente paso a otro diferente Y así Pero cuando termino la rotación, que es bastante larga Para cuando vuelva a tocar el primero de la lista Pues a veces puede haber algún problemita También por otro lado He estado pensando en que cuando sale una nueva versión Le voy a dar mucha caña a la nueva versión Que acaba de salir del juego en cuestión Quizás incluso subiendo un episodio diario O algo así Para sacarme todo lo nuevo rapidito Y luego ya centrarme en Todo lo que sean secundarias nuevas Y todo eso Tiene pinta de que esto Vamos a repararlo totalmente, ¿no? Porque ese sintetizador ahí Rodeado de enemigos Está como rarito Ah, tu compañero no se ha dado ni cuenta ¿Dónde estaba la entrada? Era por aquí Creo que había Ah, no, era ahí Era ahí, era ahí Teníamos que dirigirnos al paso de la verdad Bien, ya estamos en el sitio Ya está Estamos como si no hubiera sucedido nada Bien, ya estamos en el sitio Quizás sin otra manera Eran Ju-juti Quien se está Verda Ni bueno Por eso No Si No 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 Que duro, ¿eh? Cuando no era más que una niña Ya estaba cargando con todo el peso De cuidar a toda esta gente De tratar con juez ¿Qué es esto? Esto es nuevo Dispositivo de salto ¡Ahí va! Ponte en el dispositivo de salto durante un periodo de tiempo Para lanzarte a la dirección objetivo El dispositivo de salto también puede ser utilizado Cuando te transformas en Clang Bang ¿Clang Bang? Vale, eso es nuevo ¿Qué es un Clang Bang? ¡Ajá! Yo creo que eso O pillamos a alguien que dispare a distancia O tenemos un pequeño problemita entre manos ¡Ajá! ¡Otra campana! Vale Equipo Vamos a ver a ponerlo como estaba Y vamos allá Así que este es el paso de la verdad Esto lo voy a pillar después Todas estas cosas valen Aquí está Aquí está Aquí está Kouten Zeki Sí Tiene que decir Esto también es Soryuki La función era El mismo que me alegra La entrada es El totalmente Estáis Estáis Necesitado Tiene como tres cierres, ¿no? Tiene que entrar en el centro de la guerra. Hay que hacer tres equipos de la guerra. Vaya, no debí cambiar el personaje. ¿Cuál es el problema? No, no. ¿Por qué se ha hecho un hombre de la guerra? Estoy preocupada. Esto es un problema de la tecnología de los hombres. ...comprendía hace a lo mejor veinte años, ahora sí. No hace falta irse muy lejos en el tiempo. Y bueno, aquí ya estamos hablando del poder mismo de Cue, ¿no? No, no. Hay tantas cosas que no comprendemos de la centinela. Tantísimas. Y esta es solamente una más de ellas. Su forma de actuar es extraña para nosotros en muchas ocasiones, como el hecho de haber venido aquí y que haya sido capturada y todo eso. En vez de estar defendiendo contra un tren odiano, estaba por resucitar. Pero seguro también tiene su importancia el por qué vino aquí. Aunque nosotros ahora no la comprendamos. Vale. Pues vamos a ver a cambiar el equipo. Es lo que hay. A ver, tenemos. Alcanzará desde aquí. Sí. Una. Dos. Falta una. ¿No se puede destruir? Sí, ¿no? El perro. ¿Cómo se puede usar el porqué de Soryuki? Vale. ¿Y de dónde la vamos a sacar exactamente? Creo que si uso esto casi que mejor, ¿no? ¡Uy! Vale, esta es la que está bloqueada. ¡Ah, es verdad! Había un dispositivo. Ese de ahí. Que nos permitía alterar las cosas, como vimos en Genshin también. Cambiado el estado de tiempo en el que están las cosas ahí. Habrá un estado en el que eso esté abierto. Vale. Pero se han reseteado. Eso no es bueno. Siempre hay una que va a estar bloqueada, ¿no? Quizás esta tenga algún tipo de resquicio que permita hacer las otras dos. Porque está como a medio camino. De hecho, esto de aquí está como roto. Está como dañado, ¿no? Ya, no me digas. La cuestión aquí es que este... Bueno, queda arriba la parte como rota. Ah, vale. Había una iluminada ahí. Personalmente me haría gustado más que eso estuviera a la vista aquí abajo. Está bien que después de encima nos diga eso de... Ahí la tienes. Solo tienes que usarla. Ah, entonces no se va a reparar... Cuando modifiquemos el estado en el tiempo de... La rueda esta. Vale. Pues entonces es justo la anterior que queremos. Justo... Ahí. Wow. Ni hecha a propósito. Perfecto. Y así se ha quedado en el centro de la construcción. Y se ha quedado en el centro de la construcción. Sí. Y así se ha quedado en el centro de la construcción. Bien. Entonces, vamos a entrar en el centro de la construcción. Toma ya, un cofre. Toma ya, un cofre. Todo esto más vale pillarlo. De hecho, aquí había una mariposa antes que me ha engañado. Y pensaba que había pillado eso cuando no. ¿Qué es eso? Pantano sombrío. ¿Y pueden ser creados por Fraxidus o algo así? Son hologramas. Me llama la atención como, en este mundo, para proteger cosas, utilizan hologramas de sus peores enemigos, de sus peores pesadillas. Si lo pensáis para defender algo, está bien pensado. Algo que aterroriza a la humanidad. Como una medida de defensa. Ahí va, más. Tú, estate quietecito, tú. Que te estoy viendo con muy malas intenciones. Ojo, ahí quedan dos. Cresta de llamarada y piedra de llamarada. Las crestas de llamarada suelen venir en conjuntos y se usan para sellar las entradas de una ruina u otros dispositivos. Cada cresta de llamarada corresponde a una piedra de llamarada. Las crestas de llamarada pueden ser extinguidas acercándose y activando las piedras de llamarada correspondientes. Después de que todas las crestas de llamarada en un conjunto hayan sido... No puedo bajarlo. Ahora. Extinguidas, el sello se desaparecerá. ¡Se desaparece! Vale, quedan dos. La corte de llamarada, ¿no? Tengo que buscarme un poco desayunado. Es una caja fresa de llamarada. ¿Otra vez una ruina? Sí. Me parece que se ve un poco divertido, pero... No hay que sentirte a cuidado, de verdad. Hay que irte en la ruina de llamarada. Hay que irte en la ruina y en la ruina. Por eso la estrella correspondiente se ha atenuado. ¿Y si resultó herida? ¿Qué te hace pensar que está cerca del overclock? El hecho de que haya tenido de luchar un poco no debería llevarla hasta ese punto. Vale, que va sola y todo eso. Pero si ella está tan cerca del overclock, yo ya habría overclockado hace muchísimo. ¡Ve! ¡Un lagarto! Eso de poder correr por las paredes me encanta. Físicamente no es muy realista que digamos, pero nos facilitan mucho las cosas. Así que nos ahorremos un montón de tiempo. Un momento, ahí puede haber un cofre. Sí. Notas de investigación. Informe de seguimiento del funcionamiento anormal del espectro C001. ¿Habrán arreglado por fin lo de mover los textos? No. Le doy muy poquitito y se mueve mucho. Es que se mueve de golpe. Es como si... No me está tomando como si fuese un stick, me lo está tomando como si fuese un botón. Por eso solamente tiene una velocidad. Menos mal que siempre podemos hacerlo así. Nombre. Informe de seguimiento del funcionamiento anormal del espectro de C0001. Resumen. Los datos utilizados en este informe proceden de las pruebas de comprobación técnica del desarrollo realizadas en C001. Durante el experimento inicial realizado el 14 de junio de NoSeSabe, los investigadores detectaron una brecha de frecuencia de hasta 15 segundos de duración en el espectro de C001. Las pruebas subsiguientes realizadas del mismo día y al día siguiente, en total 5, no revelaron ninguna variación significativa en los datos de la brecha de frecuencia. Margen de error inferior a 0.002. En los datos de comprobación técnica del espectro recogidos los días 3, 6, 11, 23 y 30 del mes siguiente, la duración de la brecha de frecuencia en C001 mostró una lenta tendencia al aumento. Sin embargo, la tasa de aumento varió significativamente entre las pruebas, lo que sugiere una tasa de aumento incoherente. Esto podría deberse a la influencia de C002, la cámara Mian Long. Los experimentos posteriores con un solo factor, 32 en total, confirmaron que la tasa de aumento de la duración de la brecha de frecuencia de C001 está relacionada con C002. Teniendo C002 un efecto supresor sobre este crecimiento. Me siento como si leyera un SCP ahora mismo, tío. De acuerdo con los datos de comprobación técnica del espectro de C001, desde junio de tal hasta diciembre del cual, las conclusiones preliminares son las siguientes. C001 sufre un efecto o daño. C002 puede retrasar la progresión del efecto, daño de C001. Pero la magnitud de este efecto no es suficiente para compensar la brecha de frecuencias de C001. Entonces, si no estoy entendiendo mal, ¿tiene alguna especie de enfermedad degenerativa o algo así? ¿Y lo que hace cuando viene aquí es como... ¿Ganar tiempo? No lo elimina ese efecto, está sufriendo, pero lo que está haciendo es, al menos que no avance. Eso explicaría cosas, ¿eh? Apéndice 1 del memorándum de investigación C349. Con la ayuda de Enigma, pudimos mantenerla en una conversación con C001. Fue una conversación significativa como iguales, pero no conseguimos obtener tanta información como yo esperaba. No obstante, esta conversación demostró al menos una cosa. Nuestra investigación previa era eficaz. Efectivamente, el C001 tiene un efecto, tiene un defecto. Citando las palabras de Enigma, uno de los programas temporales se ha perdido. En su mejor momento, C001 podía ralentizar, detener, retroceder e incluso corregir el tiempo. Pero como C001 está enferma, los acontecimientos temporales en los que se ha interferido y no pueden volver a la normalidad y el monte firmamento, se ha convertido en una isla aislada en el océano del tiempo. A pesar de que todo empezó como un acto de salvación. Apéndice 2. Basándonos en los cálculos del modelo de flujo temporal, tenemos dos hipótesis. 1. El defecto de C001 no es congénito y debería haber comenzado alrededor del momento en el que C001 llegó al monte firmamento. Se ha confirmado que este defecto no puede repararse. Véase el informe HC7426 para más detalles. 2. La diferencia entre el flujo de tiempo dentro y fuera de la sala se está ampliando gradualmente. La comparación de los datos muestra que la tasa de desaceleración del flujo del tiempo en el monte firmamento está relacionada con la tasa de aumento de la duración de la brecha de frecuencia de C001. Respecto al segundo punto, tengo una hipótesis más alarmante. Si C001 finalmente muere, el flujo temporal incorregible del monte firmamento podría expandirse y afectar a un área mayor. Posiblemente a todo Jinzou. Creo que esta es la razón fundamental por la que Enigma propuso cooperar con nosotros. Apéndice 3. El desarrollo de elementos artificiales de resonancia se ha puesto en la agenda. Aún no hemos tenido éxito, pero hemos decidido bautizar por adelantado esta creación artificial con el nombre de Crono Clasificador para conmemorar este paso adelante en la búsqueda de la verdad. Sin duda, la propuesta de Enigma es la razón por la que las cosas están progresando tan satisfactoriamente. Si conseguimos desarrollar con éxito el Crono Clasificador, todos saldremos ganando. Como he especulado antes, Enigma espera utilizar un elemento de resonancia sin brechas de frecuencia para restaurar y utilizar el mandato temporal de C001 para corregir el flujo temporal incorrecto. Nos queda un largo camino por recorrer y solo estamos en el punto de partida. Mala pinta. Mala pinta. Si se puede ahora que el Crono Clasificador se vaya a despeguar, el vuelo de Crono Clasificador se quedará tan banca y se va a meter la marea de Crono Clasificador. En el proceso de creación de la enfermedad, ¿es lo que dice? ¿Hay alguna manera de sanar a la centinela? No, por lo menos hay que estar en el registro. Lo que se puede hacer es que solo se quede en el camino de la rúmina. Pero solo que se quede en el camino, no se quede en la solución. Por lo tanto, el antiguo y el antiguo del tiempo ha pensado que el antiguo y el antiguo del tiempo ha estado en el camino. Si las cosas materiales no funcionaron Entonces, si fuera una persona Jinxie Uh, mira lo que tenemos ahí Será suficiente Ajá, maravilloso Wow, un enemigo de nivel 66 Ese me puede partir la cara fuertemente ¿Lo intentamos? Depende del daño que le hagamos, eh Ay, mierda Qué miedo me ha dado, eh Es que si me toca probablemente me mate Por favor Me está poniendo denso Bueno, no, no me mata A no ser que me haya dado el pequeño Y no me haya dado este Que también es una posibilidad Bien Eliminado Wow Enemigos de nivel 65 Ojito, eh Y además estos tipos son nuevos Van como dando salcitos por la vida ¿Qué es esto? Un Clangbang Ah, esto es un Clangbang O sea que va a haber un minifuego o algo O bien simplemente utilizando el eco Claro Me puedo convertir en un Clangbang Vale, hay que ir por allá Pero antes Me gustaría sumarme aquí Porque lo mismo hay otro cofre por la zona Ah no Eso no se puede abrir ahora Supongo que algo habrá que hacer Para que esto se abra Bueno Sigamos adelante ¿Por qué hay un salto ahí? No tiene sentido, ¿no? Transformarse en Clangbang Después de interactuar con el mecánico Inicia el desafío de eco Clangbang y transformate en un Clangbang Transformate en Clangbang Y usa el dispositivo de santo Para lanzarte y romper la barrera de hielo vertical Transformate en Clangbang Salta y luego lanza un ataque descendente Para romper la barrera de hielo horizontal Vale En ese caso tiene que haber por aquí Un dispositivo de esos de transformación Para romper esto Supongo que necesitaremos Una piedra de esas explosivas Que seguramente estará ahí metida Vale, ahí está el dispositivo Esto... Si no quito el agua primero Lo veo complicado ¿En serio? Necesito quitar el agua, tío ¿Y esto? Bueno, he intentado saltar aquí Pero no salió como estaba previsto Bueno A ver, ¿qué hay por aquí? Nada Ah, claro Pero si uso el cronoclasificador ese A lo mejor hay un estado En el que aquí no hay agua, ¿no? Hay un cofre allá Sí, claramente Va a haber un estado en el que ahí no hay agua A ver Bueno Eso también me valdría En realidad Lo malo Ah, no El dispositivo de salto No está cambiando de sitio Lo que está cambiando de sitio Es ese otro dispositivo Está tirado ahí en el agua Y ahora está en la pared Vale Este no Este es el que quiero Qué curioso, ¿eh? Este está como abierto, ¿no? Vale Esto cuando lo miré desde el otro lado Creo que estaba como sellado Por una barrera amarilla A ver, probemos ¿De qué me sirve? Uh, ahí arriba hay una campana No me he dado cuenta ¿De qué me sirve hacerlo así? Porque aunque venga como clang, clang Creo que A lo mejor se puede pasar por un agujerito ahí, ¿eh? En la zona de sal del derrumbe De hecho, hay algo más brillando ahí abajo Vamos a echar un vistazo Claro Porque tengo que romper aquí al lado Claro, 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 claro Lo que brillaba era esto Y probablemente si caes al agua Lo pierdes Por cierto, me mola que hayan puesto El acceso rápido a la hora de lanzarlo, ¿eh? Cuando se detecta algo Donde si lanzas una cosa de estas Pues... Actúa Eh, ¿y esto? ¡Ja! Yo estaba subiendo por otra razón, ¿eh? Pero primero vamos a por ese bicho Bueno Tienen bastante nivel Pero tan fuertes no son Eh... Tenemos dos caminos Creo que voy a asomarme primero por allí Porque esto me lleva Para seguir con la misión Pero igual aquí arriba Tenemos otra recompensa Vale, esta es la zona Aquella a la que yo quería llegar Veamos Si hacemos así Saliría a la puerta Bien Y hay clan clangs No le veo la vida Pero... ¡Uy, va! ¡Cristal nivel 100! Bueno Esto era una trampa mortal, ¿eh? Eso era una trampa mortal ¿No me enseñaba en su vida A propósito Para que me lo comiera de boca? Y me hiciera en plan Toma, te rojo y te mato ¿Esto te explotas? Vale Activar Con esto abrimos la puerta Nada, el bicho es el nivel 100 Olvidaros, ¿eh? Olvidaros Porque va a ser que no Esto... ¡Wow! Creo que estamos en la misma sala Pero entrando por el otro lado Eso de ahí No sé cómo funciona Pero... Si activamos esto ¿Había un estado sin agua? No, este desde luego no me interesa Bueno, espérate Este tiene toda una serie de líneas conectadas de energía Apaga la fotobóveda Y la barrera de fotones Hmm... Puedo darle desde aquí Vale, no con este personaje Vamos a tener que hacer un cambio Digo yo Que será disparándole Sí, es disparando Un mejor punto de vista A lo mejor desde el otro camino Tiene que haber por ahí No sé, igual Un agujero o algo Por el que pueda disparar Igual Nos conviene acercarnos Echar un vistazo A ver si vemos Donde está el dispositivo Porque está a este lado No tengo idea Bueno, espérate Claro Está aquí Lo hemos visto antes Vale, vale, vale Ya lo tengo Tendría que subir algún personaje de estos Que te hagan a distancia Que al final Los piden bastante Para hacer los Los diferentes Rompecabezas ¿Y esto? Pila y hielo Rompe las pilas de hielo Con ataques Y podrían soltar Recompensas inesperadas Bueno Es como quien rompe una caja Es como quien rompe una caja Básicamente Ostras ¿Cuántos bichos de estos? Estoy seguro Estos bichos Se usan para subir un personaje Tío No, eso no es un bicho A ver Veamos Ah, y el cofre Esto es un ascensor ¿Y esto qué hace? Ostras, tú Claro Que estábamos buscando Los chismes estos Ya se me había olvidado Uy, no esperaba Que se pasara el texto Pensé que a lo mejor Se abriría Si le daba a subir Guau Más rapidito esto Uy, otro informe Memo de investigación De la corte Jiting Parte 1 Como todos los demás Experimentos que realizamos ayer Y en los incontables días anteriores El experimento 903 Acabó en fracaso Ahora apenas puedo recordar La alegría que sentimos Cuando hicimos por primera vez El cronoclasificador Sabíamos desde el principio Que el cronoclasificador No era más que una simple imitación Según mis cálculos de entonces El cronoclasificador No sería capaz de resonar Con C001 Retroceder en el tiempo Ni hacer ninguna otra cosa Si se encuentra demasiado lejos Del campo temporal Tal vez podría funcionar En la orilla luminosa No sé dónde es eso ahora mismo Por lo que no tendría más valor Que la chatarra del mismo peso Sin embargo Aún conservo un poco de esperanza Y creo firmemente Que el segundo despertar De resonancia Es algo más que una hipótesis Este es el trabajo de mi vida Y no puedo imaginar Qué haría si todo esto Resultara ser una falacia Experimento 931 Estamos muy cerca del éxito Al igual que sus predecesores El cronoclasificador 931 Se hizo pedazos Porque no pudo resistir Al intenso impacto De la resonancia Sin embargo Su sacrificio no fue en vano Porque consiguió restaurar El tiempo distorsionado Aunque solo consiguió corregir 1.29 segundos Lo sabía Sabía que estaba en lo cierto La teoría del segundo despertar De resonancia Era correcta Cuando dos entidades Resuenan entre sí Haciendo de sus frecuencias O energías de resonancia Choquen intensamente El lado más débil Ejercerá capacidades Más allá de sus límites Sin embargo Mi cronoclasificador Es demasiado frágil Si logramos encontrar Un resonador Lo suficientemente fuerte No Esto es demasiado arriesgado Nadie es lo bastante fuerte Para resistir El impacto de resonar Con C001 El resonador Acabaría sobrepasándose Y compartiría El destino De los últimos 931 Cronoclasificadores Wow Lo estuvieron intentando A largo tiempo Tío Nota Debo hablar con Enigma La orden que Enigma Dio a C001 Es la única variable Y el breve éxito De cronoclasificador 931 Debe estar relacionado Con esa orden De algún modo Sé que estoy en lo cierto C001 Debe haber transmitido Algún tipo de energía Desconocida Al cronosensor 931 Cuando yo pensaba Que el experimento 931 Fracasaría Como todos los anteriores ¿Qué dice? Parece un montón de poder ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Esa profecía, una lucha profetizada entre Jinsi y la centinela. Esa profecía, una lucha profecía de tiempo. En la mayoría de los experimentos, Soliuki se ha convertido en la lucha profecía, y se ha convertido en la lucha profecía. Solo una vez. Un Soliuki se ha convertido en la lucha profecía, y se ha rompido. Este resultado, se ha convertido en la lucha profecía de la fuerza de la fuerza. La única prueba de la fuerza que se le ha convertido en la fuerza, es decir, que en la fuerza de la fuerza, Soli, se ha convertido en la lugar de Kafka. Y su resultado, se ha convertido en el Overclock en el sistema. O por fin, ¿qué es el Overclock? Llevamos un montón de tiempo utilizando una palabra que no conocemos. Me hago a la idea de lo que es, pero nadie se ha amonestado en explicárnoslo. ¿Sabéis que esta pregunta la tendríamos que haber hecho la primera vez que alguien nos mencionó el Overclock, ¿verdad? Directamente, ¿qué es el Overclock? Son ese tipo de cosas que no entiendo por qué las han hecho así en este juego. Dificultan bastante más seguir todo lo que pasa cuando te explican las cosas cuando les apetece, en vez de en el momento en el que deberían hacerlo para que lo entiendas desde el principio. No parece nada bueno. En realidad, con toda la conversación que estamos teniendo, no hace falta ni leer aquel texto, porque nos lo está explicando mucho mejor. Cuando el cronoclasificador estaba a punto de descomponerse. Hasta ahora me he arriesgado, ahora que lo pienso. Tendría que haber utilizado el mouse, como bien me dijisteis, para evitar saltarme conversaciones en las que yo tengo lección. Porque ha habido momentos en los que eso ha sido una locura. Parecía que no iba a salir nada más y de repente, ¡pam! Justo en el momento de darle. No, no puedo. No tengo. No tengo. Bueno, pero no tengo que tener en cuenta, no tengo que tener una locura. Pero os quiero decir, porque no tengo que tenerlo. ¿Tienes que terribus se averiguar? No tengo que tener una locura. Pero, señor... Yo no lo diría tan a la ligera. ¿Quién dice? Él es un hombre con un gran espíritu de esta tierra. Para que se despegue, hay un poder de dos. Pero... ...seguro que ya está recibiendo un gran esfuerzo... Pero no tiene nada que ver con ella. Ella también ha visto una nueva creación. No, no, no le ha visto la memoria. Así es, supuestamente es necesario. Esa es la que creo que es la mejor. El hombre, el hombre, el hombre y el hombre. Hay algo importante que tenemos que ver con estos tres. Entonces, el hombre, el hombre. Yo creo que es el caso de Jôsshô, que es el caso de Jôsshô. Quiero que no te cuide. ¿Vale? ¿Lo entendiste? Jôsshô, vamos a ir al lado de Saishu. De ahí, hay una respuesta que te gustaría. ¿Puedes saber? Ahora, vamos a hacer un poco. ¿Puedes hablar en el tiempo? ¡Ah! ...y voy a tener que ser el enemigo de la vida. Para que pueda resolver ese problema, solo el enemigo de los enemigos. Si, la vida de los enemigos de los enemigos, se recuperan todo. ...y el enemigo de los enemigos. Y se trata, que tiene fuerza de hipersegénero Y al momento, el hipersegénero se hace el golpe de las manos en la nivel de que en la que no quiera ser, Es como un teléfono que no se puede comer a tiempo Pero aunque se le quiera que este proceso, Es como un teléfono que lo quiera, Pero si lo haces, no cambia lo que tienes que perder. Lo he entendido. Yo, no lo he entendido nada más. No se puede entender nada. El final de la decisión de la Sáyú y la declaración de la Sáyú es todo el futuro. El caso de la situación de la Sáyú es un plan para defender el pueblo de la Sáyú. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sí, realmente pocas opciones más tenemos. La única forma de intentar ayudar de alguna manera es que te enfrentes a Jue. Tengas ese segundo despertar y ganes el poder de restaurar el tiempo. Aunque se que las consecuencias de no hacer nada, ya las sabemos. No se trata de lo que quiere Jinxie. En plan, no se trata de su deseo de autopreservación de sí misma, sino de intentar salvarlos a todos, porque si no, cuando Hue muera, esto va a crecer y Jinzou estará perdido. Y a saber si volverá a aparecer alguien que pueda hacer algo, igual con la desaparición de Hue, esto acaba siendo irreversible. Este es el momento de actuar, es el momento de intentarlo. ¿Eso es realmente el momento de que ha llegado? ¿Es posible? El que ha venido a ver que no se puede hacer nada. Ahora mismo, tú es lo mismo, pero solo está en el mismo lugar. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! Y de hecho, ¿qué está haciendo ahora mismo? Arriesgar su vida estando aquí, habiendo venido a buscarte. Claramente no es la más indicada para hablar. ¿Cuándo te ha enseñado eso? ¿Cuándo te ha enseñado eso? Claro, la muerte es la razón de la humanidad. Pero no hay nada que vivir. ¡Viva! Y pues, la única forma de lograr eso, es luchar y tener el segundo despertar de resonancia. ¡Viva! 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 En general, los textos están mucho mejor, ¿eh? Eso sí que es cierto. Tal vez los Fragsidus sean muy fuertes. Podría estar utilizando los mecanismos de la corte yeting, o quizás manipularon la debilidad. Yo creo que los mecanismos de corte yeting no son lo suficientemente fuertes. Habrán encontrado la debilidad de la centinela. Por la herida que tiene y todo eso. El final de la final de la tendencia es que no es suficientemente fuerte. Luego, le pongo a la vera que está buscando este tema. No, 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 no. Porque, digo yo, nos estamos acercando a donde está Jue, ¿no? Si no, ¿por qué nos hemos encontrado aquí a Jinsi? Porque este debe ser el camino correcto. Vamos a ver, ¿eh? Porque me imagino que también tiene que haber uno de los capataces de Praxidus por aquí. ¿Será alguien nuevo? Supongo que sí. Quizás la chica misma que vimos al principio, que estaba con Scar y luego con todo el desastre que ocurrió con lo del Trenodiano. Porque Scar está capturado ahora mismo. En fin, espero os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!